Bésame 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 Mucho Que tengo miedo De verte Después Bésame Bésame Mucho Como Si fuera esta noche La última vez Bésame 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 Mucho Que tengo miedo De verte Después Quiero tenerte Muy cerca Déjame tus ojos Estar junto a ti Mis sanidades Mañana Estaré muy lejos Muy lejos De verte Bésame 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 Que tengo miedo que me haces conmigo De mi cerca a girar en tus ojos Y estar junto a ti Y en sea que tardes mañana Están en mi mejor lugar 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 Están en mi mejor lugar